¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludos una vez más a tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido y agradecido y muy contento de estar de regreso aquí en Esparta 55, en la gloria en la ciudad de Tijuana con el coach Porfirio Galvez. Así que el día de hoy venimos a entrenar una vez más, un día más, como les digo, muy bendecido. Todo va marchando sobre ruedas, va marchando muy bien. El día de ayer, más o menos, corrí, bueno, troté más bien, dos kilómetros. Más o menos, me parece que fue un poquito menos, pero redondeándole fueron de dos kilómetros. Desafortunadamente, donde estoy corriendo no hay mucha forma de medirlo, entonces más o menos estoy igualándolo con otras partes donde he estado ejercitándome y más o menos andamos en los dos kilómetros ya. Me detengo un poquito después de cada vuelta, que son alrededor de diez vueltas en total, diez vueltas completas lo que estoy haciendo. Me detengo un poquito, respiro y luego le doy. Pero casi casi haciéndolo parejito y de seguido. Así que muy contento, los cambios han sido increíbles. El pie, no quiero decir dándome problemas, pero no está al cien. De vez en cuando se dobla, pero yo creo, estoy de veras entregado en mi fe de que ese piecito va a recuperarse al cien por ciento y pues vamos muy bien. Así que el día de hoy venimos a entrenar un día más con el coach Porfirio Galvez aquí en la ciudad de Tijuana, en Esparta 55, en La Gloria. Búsquenlo en redes sociales, por favor. Y muy pronto estaremos haciendo alguna promoción por ahí porque ya hay varias personas que me están pidiendo más información. Entonces, ojalá podamos hacer alguna clase. Se me ocurre a mí donde podamos venir todos a que nos instruya un poquito el coach y que sepan ustedes de qué se trata todo esto del entrenamiento funcional, que es algo muy interesante. Personas de todas las edades lo están llevando a cabo. A mí me llena de felicidad ver personas de sesenta y tantos años y niños de diez, por ejemplo, la gran diferencia. Y sobre todo muchos jóvenes también. Pero de todas las edades tiene aquí el coach Porfirio Galvez y es increíble verdaderamente para ejercicios parecidos o iguales para todos, pero de diferentes niveles. Entonces, lo que define este tipo de ejercicio funcional es eso precisamente, que todas las personas lo pueden hacer y todos hacen casi lo mismo, pero en su nivel, básicamente. Así como me vieron a mí competir en la Olimpiada hace ya algunas semanas, pues como principiante en iniciación. Entonces, hay niveles increíbles de veras que todos podamos hacer ese tipo de ejercicio. Como les digo, yo tenía muchos años soñando con poder hacer esto y pues hoy se hace una realidad. Espero que ustedes tengan ese tipo de sueños también, donde cuidemos nuestro templo. Y busquemos a personas como el coach Porfirio Galvez, que les digo que definitivamente es una persona muy humana y ha entendido todas mis necesidades y mis limitaciones. Así que no sientan pena, busquen la ayuda de un especialista en este tipo de cosas, un licenciado en... No me acuerdo cómo se llama. Ahorita le voy a preguntar. Para que los instruya, para que los guíe y para que no se lastimen sobre todo. Así que acompáñenme. Vamos una vez más a entrenar con el coach Porfirio y pues anímense. Un día de estos nos venimos a entrenar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Adiós.